¿Qué es el Instituto de Previsión Social? Cuyos beneficiarios están habilitados a pasar a cobrar los jueves en la oficina de control de reposos. El departamento pone a disposición de los usuarios funcionarios orientadores que se encargan de verificar las documentaciones. El sistema implementado permite a numerosos asegurados poder percibir sus cobros atrasados. En algunos casos, existen trabajadores que esperaron cinco meses para acceder al beneficio de la previsional.